Near-shoring, se está volviendo muy de moda. ¿Qué significa Near-shoring? Near-shoring significa deslocalizar para algunos, es decir, deslocalizar industrias que están hoy en China, por ejemplo, y llevarlas a otros países más cercanos al principal mercado del mundo, que es Estados Unidos. Deslocalizar y relocalizar. Ahora, también un término Near-shoring puede decir estar cerca de la orilla. México está cerca de una orilla, que es la frontera con Estados Unidos. Ahora, hay un optimismo de que este proceso de deslocalización de industrias en China para traerlas a México, pues sea formidable. Ya oímos al presidente López Obrador en la reunión de los tres amigos, diciendo, ¿por qué no podemos hacer todo lo que hacen los chinos aquí en México y en Latinoamérica y en todos lados? Bien, yo he estado viendo muchas críticas al gobierno diciendo, el Near-shoring va a ser virtualmente imposible traerlo a México mientras existan dos factores. Uno es la estrategia energética del presidente, que para empezar es violatoria, según los expertos, de lo que se acordó entre México, Estados Unidos y Canadá al firmarse el tratado, México, Estados Unidos y Canadá, un tratado de libre comercio, número uno. Pero también están diciendo que esto se vuelve muy complicado porque somos un país donde no se respetan las leyes, donde una demanda puede durar siglos antes de resolverse un problema judicial y la presencia del AMPA, de la delincuencia organizada, que cada vez tiene más control político del país. Para que nos hable de esto, me acompaña y le doy la bienvenida esta tarde por la vía telefónica a Jesús Carrillo. Jesús es director de Economía Sostenible del Instituto Mexicano de Competitividad, el INCO. ¿Cómo estás, Jesús? ¿Qué tal, Eduardo? Encantado de saludarte. Muy, muy buenas tardes. A ver, lo que yo he dicho lo he estado leyendo, yo no soy experto. Ustedes ahí en el INCO son los expertos. ¿Qué tan factible es deslocalizar empresas chinas y tralas a México estando como está hoy México y sus políticas energéticas y actitudes a veces tan antiempresariales? Sí, yo creo que es bien importante esta última parte. Yo creo que, Eduardo, hay que recordar toda la trayectoria que llevamos para estar en este momento con las políticas energéticas de esta administración. En particular, hay que referirnos a que para que este news sharing ocurra, se necesita que la producción... Bueno, número uno, se va a necesitar mucha energía, muchísima. Número dos, se necesita que la energía que se va a producir sea de fuentes de preferencia renovables, de fuentes limpias. ¿Por qué? Porque en los próximos años los Estados Unidos, los mercados europeos también van a exigir que el contenido de huella de carbono, de los productos que compran, que importan, pues ya sea menor. En ese sentido, entonces, necesitamos reducir la huella de carbono. Ahora, ¿cuál ha sido la tendencia en México? En México, en 2018 y luego en 2019, se suspendieron las subastas de largo plazo de sector eléctrico. Entonces, esto ha impedido que haya nuevos participantes en el mercado, como los que se estaban implementando desde 2015, 2016. Y entonces, esto impide que la matriz de generación eléctrica, la generación eléctrica sea más diversa. Entonces, este es un primer elemento. No, a ver, no solamente eso. Le han pegado al bolsillo de muchas de estas empresas que, al verse afectadas, empiezan a hacer toda una campaña en Estados Unidos de México no respeta los acuerdos. Exactamente, Eduardo, exactamente. Este es el segundo elemento al respecto. Cuando tú, digamos, primero, cancelas una política que estaba de acuerdo a la legislación mexicana, a la Ley General de Cambio Climático, para empezar, y a nuestros compromisos internacionales, por ahí empezamos. En segundo lugar, cuando se le empieza a impedir a muchas empresas que se establezcan, digamos, de la manera adecuada, que se les niegan contratos de interconexión a la red de transmisión, etc., o simplemente se les dan largas indebidas a sus procesos, lo que genera también es una incertidumbre para las inversiones. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que hay menos empresas que están dispuestas a venir, porque preferirán tomarlo con cautela y ver si después hay mejores condiciones. Vamos a ver si esas condiciones llegan. Y un tercer elemento, Eduardo, me parece bien importante, que con estas decisiones que se han tomado, se le ha cargado más la mano a la Comisión Federal de Electricidad en sus tareas de generación, que además es el negocio en donde no tiene tanta rentabilidad, y se ha descuidado todavía más el de la construcción, el de la expansión y la modernización de las redes de transmisión y distribución. Todos estos cables que vemos por las carreteras, por donde se conduce la electricidad, entre regiones del país, pues estas son muy viejas, están muy desgastadas, necesitan mantenimiento, modernización. Y si esto no lo hace la CFE... ¿Me estás diciendo que la CFE no es una empresa de nivel mundial? Bueno, mira, en términos de transmisión y de distribución, genera mucho dinero, es muy rentable. ¿Dónde más genera dinero? En sus acuerdos públicos privados, con los productores independientes de energía, que es esta filial que se conoce como CFE Generación 5, es decir, donde utiliza el capital privado, ahí es bastante exitosa, es decir, donde ha podido funcionar de manera cercana con el sector privado, ha sido más exitosa. Y pues en el monopolio que tiene de transmisión y distribución, que está bien que sea un monopolio que es legal, porque es natural, pero ahí es donde se necesita muchísima inversión. Y si esa inversión no ocurre, entonces no importa, inclusive que se pusieran muchísimas plantas de electricidad de generación, porque no se pueden conectar entre ellas. Y si no se pueden conectar entre ellas, es decir, si no hay un sistema nervioso de esta red de transmisión y distribución suficiente, pues entonces estas empresas que van a requerir mucha energía para producir, digamos, transistores o baterías eléctricas, o lo que tú gustes, pues no, simplemente no van a poder funcionar. Y lo que mucha gente ignora, Jesús, es que el gobierno no tiene los recursos para expandir a la CFE y modernizarla. No existen los recursos. Para modernizar, mira, si pudiéramos enfocar a la CFE en lo que tiene como buen negocio, porque la CFE tiene buenas capacidades financieras, mucho mejores, por ejemplo, comparadas con Pemex. Ah, claro. La CFE, si se dedicara, digamos, a fortalecer sus negocios más rentables, en particular la transmisión y la distribución, sería más rentable, ¿no? Entonces, el problema es que se le está dando prioridad al sector del negocio, a la cadena del negocio, que no es exitosa. En ese sentido, pues no solo se está bloqueando una entrada de nuevos participantes o la expansión de otros, sino que también se están, digamos, echando los recursos buenos a la parte mala del negocio de la CFE. Y en ese sentido es, pues, que se complica mucho pues una realización concreta del near-shoring, que es lo que estamos como tratando de atraer, ¿no? Entonces, esto es muy importante. ¿México llegó tarde a las economías abiertas? ¿México llegó tarde a la globalización? Más o menos la ha llevado. ¿También va a llegar México tarde al near-shoring? Pues, mira, sí hay una... Es una posibilidad muy real. Es una posibilidad que al menos no veamos realizado el potencial que tenemos. Porque aquí creo que en los próximos años van a llegar inversiones. Ya hay muchos planes de muchos sectores que están queriendo venir por diferentes razones en diferentes sectores. Entonces, eso lo vamos a ver. Ahora, el problema con estas cosas, Eduardo, es que como lo que no sucede nunca se ve, pues, entonces, no vamos a ver exactamente todo lo que nos estamos perdiendo si no modernizamos, si no le damos, por ejemplo, buen acceso a la electricidad a zonas del sur-sureste para que puedan atraer también allá inversiones y en otras regiones. Entonces, algo bien importante es que aunque veamos algunas inversiones, pues, definitivamente, no vamos a ver suficientes si no, digamos, tomamos cartas en el asunto y modernizamos más en su sector eléctrico si le damos más, digamos, redundancia y más resiliencia a todas las redes y también si abastecemos suficiente de combustibles como el gas natural, que también necesita su infraestructura. Entonces, todo esto es muy, muy importante y, pues, definitivamente, en ese sentido, pues, sí, no solo llegaríamos tarde, sino que probablemente nos quedaríamos cortos con respecto al potencial que tenemos. Como que ya merito tendríamos la explotación absoluta del potencial. Ya merito. Exactamente. Mira, y ese es un problema, ¿no? Porque justamente cuando celebramos que algo sucede, pero no nos fijamos lo que realmente podría haber sido el potencial que teníamos, ahí es cuando, por ejemplo, lo mismo decimos ahorita con la recuperación económica, ¿no? Decimos, ya llegamos a los niveles económicos de 2020, si nada más que la economía tendría que haber estado creciendo. Entonces, en ese sentido, tenemos un déficit más o menos de un millón de empleos. En este sentido, pues, es lo mismo. A lo mejor vemos unos cuantos puntos del PIB, unos cuantos cientos de miles de millones de dólares, que son muy buenos, desde luego, pero el potencial es realmente grande. Si consideramos nada más que en términos de semiconductores en Taiwán se produce la mitad de todos los que se usan en el mundo, bueno, pues, entonces, estos proyectos podrían realmente ser muy atractivos, pero se necesitan más cosas. Se necesita una política energética pues más acorde a esas necesidades y se necesitan también políticas de capacitación, de educación, etcétera, para generar un sistema humano que pueda tener... Hoy tenemos un sistema educativo que no genera a los técnicos que necesitaría una fábrica de semiconductores. En fin, Jesús, como siempre, agradezco tus comentarios. Hablamos pronto. Eduardo, muchísimas gracias por la oportunidad de platicar. Un abrazo para ti, para el auditorio. Igualmente, Jesús Carrillo es director de Economía Sostenible del Instituto Mexicano para la Competitividad, el INCO. Mensajes. ¡Gracias! ¡Gracias!